¿Tiene preguntas sobre la educación especial? SPED-TEX está aquí para ayudar. SPED-TEX es el Centro de Información de Educación Especial de Texas. Estamos aquí para apoyar a los padres. Brindar recursos a los educadores. Y conectarnos con socios comunitarios para el éxito de los estudiantes con discapacidades. Póngase en contacto con nosotros hoy. SPED-TEX